Buenísimo Y seguimos en nuestro programa Con nuestro invitado de hoy Él es Eugenio Cornacchione Vecino de José Mármol Fotógrafo Ahí están los aplausos Bienvenido Gracias, gracias, la verdad Un gusto poder estar Muy original el título Del programa, el furgón Es que yo me acordé Del viejo furgón de mármol El viejo furgón Del diésel Del tren diésel Que ibas a Capital en el furgón Ahí en el último vagón Todo apretado Con las bicicletas Con las bicicletas ¿Cómo andás, Eugenio? ¿Todo bien? Todo bien Por suerte Ya Con mucha actividad Lógicamente Después de estos dos años Tan difíciles Para todos Pero bueno Empezamos con la presencialidad Hace bastante tiempo Y bueno Tenemos que seguir cuidándonos Pero Por suerte Con mucho trabajo Y querías contarnos Cuáles eran las novedades De fotografía ¿Hay un concurso? Sí Bueno Dentro de Digamos Yo estoy trabajando Digamos Como todos saben En el Instituto de Estudios Perdón En el Instituto de las Culturas De Almirante Brown Tanto también Con el Instituto de Estudios Históricos O sea Estamos Trabajando En conjunto ¿No? Porque Por un lado El hecho de la investigación De la fotografía antigua ¿No? Por un lado Estoy tratando De hacer un rescate Fotográfico Digamos Contar A modo de Un rompecabezas Inconcluso Con imágenes Que hay En Almirante Brown Hay muchas fotografías Que cuentan historias Y lamentablemente Bueno Se va perdiendo ¿No? Porque con esto De la tecnología Uno está con el Instagram Y el Facebook Y la verdad Que no sabemos Después Dónde poder encontrar Esas imágenes Pero por suerte Hay una generación Que Hubo mucha Fotografía En papel Y Y Hay Hay mucha Información Ahí Hay mucha Información Que cuentan Historia nuestra Y un poco Es rescatar eso ¿Y estás pidiendo Fotos? Y en este Sentido Sí Estamos tratando De De recopilar Fotografías Que después Lógicamente Esas fotografías Por ahí Tienen otro Formato ¿No? Como Se ha realizado Un libro Contando Las historias De los orígenes De los pueblos Como ese libro Sobre Sobre Borges Que también se editó En la municipalidad Esas fotografías Fueron integrando Esos libros Y Y bueno Es muy interesante Es Es muy agotador Porque Y Hay que ser Constante En esa búsqueda ¿No? Pero bueno Almirante Brown Recuerden que tiene Doce localidades Es muy extenso Este Entonces Este Hay mucha Información Y las localidades También Cada una Tiene Varias Y si Cada una De las localidades Tiene una particularidad Más allá Que el ferrocarril Fue Digamos La que Casi fundó Las localidades ¿No? Alrededor del ferrocarril Pero Tienen muchas particularidades O sea Este Que se yo Los tambos en Claypole Este Yo el otro día Vi fotos del tranvía de mármol Claro El tranvía de mármol Que 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 llevaba Este Los Los ataúdes Hasta el cementerio Porque eran Calles de Intransitables Entonces Este Con el tranvía Era Para la gente Para trasladarse De la gente Y también hasta Eso de los ataúdes Era una cosa Realmente Increíble ¿No? Que se hacían las procesiones ¿No? A despedir a un ser querido Y así Bueno Como los túneles En Castelforte Este Como Bueno Un montón de historias Que Que es largo Para ahora contar Pero Estamos tratando De investigar O sea Así descubrimos Que por ejemplo El inventor del helicóptero Viviana Drogué Es un amigo Tan curioso Pero bueno Este Por supuesto Terminó en Francia Este Haciéndolo Porque Por problemas Digamos El tipo político No tuvo Auge acá Pero Ese tipo De anécdotas Digamos A la gente Le gusta mucho Y bueno Y tratamos De De reconstruir Digamos En mi caso Particular Con el tema De la fotografía Eso por un lado Eso por un lado Por el otro lado Bueno Tratando de difundir La fotografía Por suerte Una decisión política Decidió En la Casa de la Cultura Tener un espacio Que es la fotogalería Que ahora Nuevamente De a poco Vamos tratando De iniciar Con el coordinador De arte Y el secretario De cultura Tratando De armar Muestras fotográficas De dar esa oportunidad A gente A estudiantes Que no tienen La posibilidad De mostrar Su obra Y acá Se puede mostrar En forma libre Y gratuita Un espacio Tan importante Como la Casa de la Cultura Creo que todos Los fotógrafos Quieren exponer Y vinieron Muestras Importantes Sí Vinieron Muestras importantes Sí Vinieron Muestras Desde Desde el fotógrafo De Dalí Hasta Qué sé yo Maxi Bernaza Con Unas fotografías De De Charlie García Por ejemplo Claro Este Sí Hubo Muchos Eso es bueno Para los vecinos Tener un espacio Acá en Almirante Brown Que no Porque hay mucha gente Que no se puede Trasladar a Capital O por tiempo O por O sea Son personas mayores Está bueno Que en Almirante Brown Hay un espacio Donde venga Este tipo de muestras Sí Es que Es difícil Traer a la gente Capital Pero Justamente Nosotros Geográficamente Estamos ubicados Entre la capital Del país Y la capital De la provincia De Buenos Aires Literalmente En el medio Estamos a 25 kilómetros De La Plata Y de Buenos Aires Y bueno Mi sueño es hacer En algún momento Algún circuito fotográfico Que termine Gente por ahí De exponer en Buenos Aires O en La Plata Y venga acá Y la gente que expone acá Vaya a Buenos Aires Y a La Plata Pero bueno Hay que gestionarlo Coordinarlo Pero eso sería un sueño Digamos Mi inquietud Nació Viendo fotografías Aprendiendo De un lugar Emblemático Como es La Fotogalería Del Teatro General San Martín No sé si Alguno tuvo oportunidad De ir De Juan Trakny Y en un momento Fue Juan Trakny El que La dirigió Pero Su fundador Fue Nada más y nada menos Que Sara Facio Sara Facio Que después Digamos Le dio la posta A Trakny Y Sara Facio Pasó Al Museo Nacional De Bellas Artes Donde fue ella La que empezó A hacer una colección Del Museo Nacional De Bellas Artes O sea Ella impulsó A modo A nivel nacional Y en Argentina Nunca había sucedido La fotografía Como arte Hay Bueno Grandes fotógrafos En la historia Nuestra Digamos De principios del siglo Hasta hoy Grandes fotógrafos Como Anatole Saderman En fin Zimmerman O sea Hay muchos Y que cada uno Tuvo la posibilidad De donar obra Al Museo Nacional De Bellas Artes Y bueno Y hay una colección Que es interesante Ver Hoy Lo que pasa Que Es difícil Por ahí La gente Hoy con el tema De Imbuidos En tanta cantidad De fotografías Subidas Subidas al Instagram Subidas al Facebook Subidas Hoy Yo estoy dando Los talleres De fotografía Y me preguntan Bueno Pero ¿Me compro Una cámara O un celular? Claro Es que realmente Es como La tecnología Tomando La aposta De Que puedes tener Una mejor cámara Fotográfica Dentro de un teléfono Móvil Antes de una Cámara digital Claro De cualquier manera Yo digo Que eso Es solamente Un instrumento Digamos O sea La música No es por la guitarra Sola Que se hace Sino por el ejecutor Entonces digo Tanto la fotografía Se puede hacer Fotografía Con un celular Y también Se puede hacer Fotografía Con una caja De zapatos Hecha cámara Y también Se puede hacer Fotografía Con una cámara Digamos De fabricación Industrial Exactamente Pero es solo El instrumento Digo Si yo opino También que el artista Lo que le da Es su propia Perspectiva A cada una De las cosas ¿Cuál es la Perspectiva De Eugenio Al sacar fotos? ¿Cuál es tu Perspectiva? Bueno Que se yo Yo siempre estoy Tratando De Es que En realidad Es medio Una locura Lo que hacemos Los fotógrafos Porque Lo único que hacemos Nada más y nada menos Que capturar Un espacio Donde hay luz O sea Hacemos la captura De la luz Y puede ser Un objeto Puede ser Un personaje Puede ser Un paisaje Un retrato Y bueno En ese mundo Nos movemos ¿No? Digamos Ahora Mi profesión Ahora está Más ligada Al tema Del documental Digamos ¿No? De documentar En este caso Bueno Me tocó Hace 25 años Casi Contar un poco La historia cultural De Almirante Brown Y sigo en eso ¿No? ¿Y qué ojo Desde qué ojo Tratás de retratarlo? Tratás de buscar Que el ojo Sea algo Que el público Está viendo Desde el ojo Que el público No está viendo Y querés que lo vea Desde ese lado Como fotógrafo Que tiene acceso A moverse Por distintos espacios Algunos le ponen Una impronta personal ¿No? A veces a las fotografías Exacto Lógicamente Que lo primero Que tenemos que aprender Más allá de tener Una cámara Es Lo que nos diferencia Digamos Los fotógrafos De la gente Común Digamos Es que la gente Común ve Y los fotógrafos Miramos Que es una acción Distinta ¿No? Esto de De tener la vista Este Y visualizar Qué es lo que está sucediendo Delante nuestro Y nos tiene que emocionar Algo que ocurre Digamos Yo No fotografío Si no hay algo Que me movilice Sea alguien Que a lo mejor En este caso Sea un cantante Por ejemplo O un artista plástico O un paisaje O un objeto ¿No? Pero me tiene que ocurrir Algo Para que yo Saque la cámara Y pueda Digamos Tratar de capturar Ese momento ¿No? Cartier-Bresson Decía que hay que poner En una misma línea El ojo La cabeza Y el corazón Claro Y es eso Lo que estás diciendo Y es un poco eso ¿No? Inconscientemente Uno Esas son palabras Que dijo él Y que bueno Uno trata de buscar Esa línea Si no es Desde la emoción No solo en la fotografía Sino en cualquier cosa ¿No? En cualquier Yo cuando digo Chicos Ustedes están haciendo Un taller de fotografía Pero háganse la idea Que están haciendo Un taller de literatura Y a veces Y a veces no entienden Porque en realidad Si vamos a la etimología De fotografía A la esencia Fotografía Significa Foto es luz Y grafía es escritura Es escribir con luz Literalmente Así como los Tal cual Los que escriben libros Digamos Los escritores Escriben con Este Con lápiz y birome Y ahora con la computadora Un papel en blanco Y tienen que ponerle Un contenido Y nosotros con la luz Tenemos que contar Una historia Tenemos que contar Un relato Algo que Digamos Sea Meramente algo mecánico Que ejecutó La cámara fotográfica ¿No? Totalmente Esas son las fotografías Que lógicamente A mí me dan valor O sea Sí Porque a veces Qué sé yo Es todo un oficio ¿No? Es todo un oficio Que como todo oficio Digamos Se necesita un tiempo Tanto para la literatura Para ser músico Para ser teatro Cualquiera Que nombres Este carpintero Por lo menos Cinco o seis años De saber De qué se trata Para saber De qué se trata En el caso De la fotografía Es digamos Es un oficio Que bueno Después te da Muchas satisfacciones En el sentido De que De haber logrado Lo que vos Pensás O estás Yo en este caso Continúo ¿No? Siempre continúo Buscando mi mejor foto Que todavía no la tengo No sé cuál será Y volviendo a tus Volviendo a tus inicios ¿Cuáles fueron Tus inspiraciones? Si fueron Las películas Si fueron Los textos Si fue un fotógrafo Un fotógrafo No, lo mío fue Muy particular Porque Mira Cuento una pequeña Historia rápida Pero bueno Mis padres son italianos Y bueno Mi vieja tenía nueve hermanos Mi padre once Y todos los meses Recibían cartas Desde De Italia Y venían cartas con fotos Y yo desde chico Desde que tengo Uso razón No sé Dos, tres, cuatro años Siempre veía fotos De personas Que nunca había conocido Pero sabía los nombres Mi mamá me contaba Los relatos Quién era Cómo Y mi imagen Mi cabeza Me imaginaba Más allá de la fotografía Quiénes eran Cómo vivían Y creo que a partir de ahí Digamos Fue mi Digamos Mi acercamiento A la fotografía Yo las atesoraba Las guardaba En una caja Este Le daba un valor También físico Un valor físico Sí Porque las tenías en mano Bueno Eso es lo que se perdió Un poco ahora Claro Yo creo que En distintos sentidos Fíjense que Por ejemplo La música se volvió Al vinilo y al cassette Ajá Porque como objeto Claro ¿No? La fotografía en papel O como que hoy La fotografía Parece Tenemos que diferenciar Qué es una fotografía Y qué es una imagen Claro No toda imagen Es una fotografía Vamos a Porque uno ve Por la computadora ¿No? Y parece que Bueno A todo le dice foto Es como si A todo le dijera música Había que Claro Ver ¿No? Totalmente O todo es literatura Bueno Hay de todo Totalmente Pero bueno En ese sentido Qué sé yo Por eso Cada vez que uno se mete A un mundo de un oficio Empieza a buscar Y se da cuenta Que es todo un mundo Por descubrir A mí me pasó esto Que pensé Que me acuerdo Mi mamá me regaló Tanto que hinchaba Con la fotografía La fotografía Me regaló Una Kodak Instamatic De esas de plástico Y un rollito Y a sacar fotografías ¿No? Sí Y bueno Y un día Me fui a Dedo A Ushuaia Que tardé 13 días En llegar Y empecé a documentar Con esa cámara Y mis compañeros decían Y así empezaste Y así empecé A documentar Un roll movie Sería ¿No? Una fotografía Yendo con los camiones Por los rippies Y bueno Y ahí me empezó a atrapar Digamos A empezar a contar Una historia En este caso Era una aventura De adolescente Pero que Hoy viendo Esa fotografía Digamos No sé De un valor Dicen más Que Que muchas cosas Porque Hay lugares De que No existen más Claro Y si hay algún Joven Fotógrafo Fotógrafa Que nos esté Escuchando Que pueda Acercarse A aprender De fotografía Y O a por lo menos Este Escuchar de tu experiencia Y eso ¿Cómo puede contactar? Sí, por supuesto Ahora Están justamente Los talleres fotográficos En este momento Están en pleno Funcionamiento Pero después De las vacaciones De invierno Se armará Digamos Otro grupo Un grupo Termina Ahora Para julio Y después De julio Otro grupo Hasta diciembre ¿Cómo para Dar Este Que descubran A ver Que es este mundo De la fotografía ¿No? Sí Tratar de acercarse Se estrenó El documental De cabezas El fotógrafo Y el cartero Sí Sí En Netflix En Netflix ¿Cómo crees Que cambió La profesión El asesinato De un fotógrafo En plena Democracia Porque O sea En cargos O sea Y en ese asesinato Intervino la policía El poder político ¿Cómo crees Que los cambia a ustedes? Lo pude ver Este Lamentablemente Bueno Hablar de José Luis Es todo Es muy triste lo que pasó En nuestro país ¿No? En ese sentido Y lo vi el documental Pero de cualquier manera Digamos Yo tuve oportunidad Yo tuve oportunidad Incluso De hacer homenajes Y de plantar árboles Digamos En el monolito Allá en En Pinamar ¿No? Recordando Este Cuando Había pasado Nueve años Dos Ahora Ahora somos Veinticinco años ¿No? Claro Y vi el documental Y bueno Me parece que Está bueno Por un lado Para mostrarlo A otros países Como que es lo que sucedió Pero en realidad Este Tiene muchas falencias Ese documental En el sentido Que no muestra Por ejemplo La lucha De la Asociación De Reporteros Gráficos De la República Argentina Todo lo que hizo Fue una asociación civil Que se metió de lleno Por primera vez A un juicio Digamos ¿No? Que aportó Un montón De información Me faltó Un poco Saber de la vida Más de José Luis ¿No? O sea De su intimidad De cómo Esto que me preguntan ustedes De cómo empezó Más del artista Y no del Título Sí Sí Este Y No se olviden Que fue Unas De los Juicios Que duró Mucho tiempo Este Por supuesto Que Por el lugar Donde ocurrió El lugar Era Dolores Y bueno La cobertura De todos esos Que después Se fueron diluyendo En el tiempo ¿No? Los medios Parece como que ¿No? Una trituradora Una información Mata a la otra Y eso Que era Y de ahí No se olviden De cabezas Bueno No se olviden De cabezas Para evitar eso Para evitar Evitar La Que sale De los mismos Fotógrafos Ese lema Sí Y en realidad Más que De los mismos Fotógrafos Mirá lo que te digo Nació del propio Padre De él O sea Los propios padres El propio padre Digamos Cuando estaban reunidos Con los fotógrafos Que eran de la Asociación Reporteros gráficos Ustedes saben Que todos En los medios Nacionales Digamos Este Digamos Oficialmente Se cubre Con los reporteros Gráficos ¿No? Sí Y bueno Que acompañaban A la familia Y el padre Fue el que pidió Así A los A los Este A los amigos De él ¿No? No se olviden De cabezas Y bueno Solo los reporteros Gráficos Lo tomaron Y no nos olvidamos De cabezas Cada Cada enero Estamos Este Como una fecha ¿No? Pero lo recordamos En cada momento Buenísimo Y nos quedaríamos Hablando horas Con vos Pero bueno Se termina Son 19.56 Bueno Vamos a terminar Con la última pregunta ¿Cuáles son Tus futuros proyectos? ¿Qué querés lograr En este año? Así Rápidamente Bueno Futuro proyecto Está Seguramente Un concurso fotográfico Se viene nuevamente Como hicimos El año pasado Junto con Este El Instituto de las Culturas Este Sobre la biodiversidad Seguramente está Hay otro proyecto Proyecto también De fotografía Sobre turismo Que se va a hacer Este Hay un libro También Ahí Este Colaborando Con fotografías Que Seguramente Saldrá en la próxima Feria del libro Coordinado por Felipe Piña Pero bueno Todavía no me adelanto Mucho Pero hay Mucho Y seguí con los talleres Y seguí con los talleres Totalmente Acá te piden Una muestra de Caloy En José Mármol Ah Sí Te lo están pidiendo a vos Específicamente Específicamente Te lo están pidiendo a vos